Aumentan a 82 los muertos por el terremoto de magnitud 6,8 registrado el lunes en la provincia central china de Sichuan. Además, hay 35 desaparecidos y más de 270 heridos por el temblor. El sismo ha provocado el desplazamiento de más de 50.000 personas a albergues ante el daño ocasionado en infraestructuras y carreteras. Este es el terremoto más intenso ocurrido en la zona desde 2017, que ha registrado varias réplicas de menor intensidad de estos días. China ha movilizado a más de 10.000 miembros de las fuerzas de rescate. Bomberos, soldados y médicos trabajan a contrarreloj en las tareas de salvamento. El terremoto y sus réplicas han dañado algunas carreteras, lo que dificulta el acceso a las áreas más afectadas. Las autoridades han destinado más de 7 millones de dólares para apoyar las labores de rescate y socorro.